Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com Y hoy les traigo un producto muy interesante Es un sistema de seguridad que ustedes pueden utilizarlo ya sea en su casa u oficina Es fácil de instalar Proviene de la empresa Lorex Así que agradecemos a la empresa Lorex por que enviarnos este producto Para poder realizar este desempaquetado y revisado Y lo interesante de todo esto es que ustedes van a poderlo controlar Por medio de su dispositivo con iOS o Android ¡Vamos con el video! Como pueden ver la caja es muy grande y no entra Así que vamos a proceder a cortarla Y hablar un poco de este producto que me parece muy interesante He tratado de verificar el precio Lamentablemente no lo tienen ahorita en la página web Esperemos que esté muy pronto Aquí está el producto La empresa es Lorex Y como pueden ver viene con un monitor y con la cámara Que en este caso tiene sensor de movimiento Es muy interesante Entonces vamos a abrir lo que les parece Vamos a ver como viene por dentro Tenemos el sticker de seguridad Un poquito abollado Vamos a ver que más nos trae por aquí Tenemos los manuales Aquí tenemos el monitor de 4.3 pulgadas Acá tenemos la base para poderlo cargar Ya que viene con una batería de litio guión Que nos proporciona más o menos unos 5 horas de uso Conector a la corriente Y nos imaginamos también a lo que viene a ser la cámara Este debe ser el conector también a lo corriente para el monitor Acá tenemos algunos ganchos en caso de que ustedes deseen instalarlo en la pared de su casa En caso de que ustedes no tengan wifi me imagino que esto es para conectarlo a internet Y acá tenemos una base En caso de que ustedes quieran colocarlo a la pared Pues con esto ustedes lo van a poder Me imagino luego colocar Y de esta manera verificar Que están seguros en su casa Entonces ahora lo que vamos a hacer es Sacar todos los plásticos Y hablar un poco de este dispositivo ¿Qué les parece? Acá nos encontramos con los tres componentes más importantes De este producto Tenemos la cámara Tenemos el monitor Como también la base Ustedes pueden ver De que la base Como también la cámara Cuentan con una antena Para poderse comunicar en forma inalámbrica Como también se van a comunicar en forma inalámbrica Con el monitor La cámara cuenta con sensor de movimiento Como también Night Vision Y la base Ustedes se van a poder conectar Por medio de cable ethernet A la Digamos a su conexión internet Y luego Ustedes van a poder descargar una aplicación Que se llama Ahí ustedes la tienen Se llama Lorex Care Que es la que ustedes están viendo ahí Y ustedes pueden descargarla Ya sean dispositivos con Android Como también con iOS Una vez que ustedes descarguen esa aplicación Y la abren Van a ingresar Un dato Que ustedes lo van a encontrar acá Tomando una fotografía De este código Automáticamente Les va a permitir De que ustedes puedan ingresar Esa información Y luego de que se conectan Utilizando la aplicación Van a poder desconectar El cable ethernet Desde Digamos la conexión Que ustedes tienen en su casa O oficina Y va a poder trabajar En forma inalámbrica Sin ningún problema El monitor Es de 4.3 pulgadas Es en LCD Y no es touchscreen Ustedes van a poderlo controlar Por medio de esta palanquita Como ustedes pueden ver Y van a poder ingresar Y van a poder ingresar a los settings Y a las otras funciones Que este producto les ofrece Algo que es muy interesante Es la ventaja Que ustedes van a poder agregar acá Una tarjeta micro SD Para que de esta manera Ustedes puedan programar La hora de grabación Por ejemplo Ustedes dejan su casa O dejan su oficina A las 8 de la noche Y regresan a las 7 de la mañana Del día siguiente Ustedes pueden programar En este monitor De que comience a grabar A partir de las 8 de la noche Y que termine de grabar A las 7 de la mañana Lógicamente siempre y cuando Ustedes tengan una tarjeta SD Que les proporcione Esa capacidad También ustedes van a poder Controlar Los movimientos De la cámara O sea Ustedes están Por ejemplo En su trabajo Y quieren saber Que es lo que está pasando En su casa O viceversa Y simplemente ingresan A la aplicación Ya sea por medio De su dispositivo Con Android O por medio De su dispositivo Con iOS Y van a poder también Ustedes manipular La cámara O los movimientos De la cámara Que sea de los costados Como de arriba Para abajo Entonces eso también Es otra función adicional Más que ustedes van a encontrar En este producto Para poder utilizar Este monitor Por medio De tu dispositivo iOS Hay que entrar A la aplicación Florex Care Y hacer clic aquí Luego hacen clic En Scan Para tener el UID Automáticamente Si ustedes tienen Una aplicación Para escaneo De este tipo de código Simplemente Lo colocan ahí Lo lee Y les va a proporcionar El código Automáticamente Ahí Ustedes colocan Un password Que En la caja Ustedes van a encontrar Las indicaciones Que en este caso Es 000000 Y una vez que ustedes Ingresan Automáticamente Se va a poder conectar Pero para ello Tenemos que tener La base conectada A Ethernet O a nuestra conexión Internet Para poder Realizar este tipo De conexión Así que vamos Con esa parte Lo que estamos Haciendo nosotros Ahora es Conectar El cable Ethernet A Nuestro Router Y listo Entonces De esta manera Lo que nosotros Ahora podemos hacer Es conectar Lo que viene a ser La aplicación Para poder visualizar Lo que se está viendo En la cámara En nuestro dispositivo móvil Lo que vamos a hacer Es ingresar nuevamente A la aplicación Para poder Sincronizar Nuestros dispositivos móviles Acá ustedes Van a hacer clic Como les enseñé A un nuevo device Vamos a hacer el scan Otra vez Lo he leído Ya tenemos La información Y lo que ponemos acá Es el password Ok Y supuestamente Se ha conectado En forma exitosa Vamos a ver Si es que Nos presenta Y ahí Voila Así de simple Y ahí tenemos Nosotros Las imágenes Que nos proporciona La cámara Directamente En nuestro dispositivo móvil Ahí estoy yo Como me pueden ver No puedo hacer Chao Ahí estoy haciendo Chao Ahí está Ok Ahora vamos a seguir Enseñándoles Más virtudes De este producto Ahora empecemos A ver Qué es lo que Nosotros Podemos hacer En el monitor Como ustedes ven Acá tenemos La palanquita Y con la palanquita Vamos a poder mover Y visualizar Lo que queremos Por ejemplo Aquí Estamos Viendo Nosotros Grabando Y acá nosotros Vamos a mover La cámara Y ustedes Van a poder Visualizar Los otros Ángulos Van a poder También hacer zoom Vean ustedes Ahí estamos Haciendo zoom Y vamos a bajar Va a demorarse Un poquito más Al momento Que ustedes Hagan el zoom Para poder Capturar Lo que O enfocar Lo que quieren ver Pero van a tener Esa opción De poder Hacer el zoom Ahí nuevamente Retomamos Lo que viene Hacer La cámara En sí Y seguimos Moviendo Hasta encontrarnos Nosotros Acá Entonces Eso es En cuanto A los movimientos Que ustedes Van a poder Realizar Utilizando El monitor Ojo Si ustedes Quieren utilizar Su dispositivo Móvil El monitor Tiene que estar Conectado En la base Para que De esta manera Pueda transferir La información A tus dispositivos Móviles Ahora aquí Tenemos Nuestros dos Dispositivos Y simplemente Acá ya hemos Ingresado En el iOS Ahí ustedes Pueden ver Acá entramos En Android Y podemos Apreciar Lo que se está Grabando En estos momentos Ustedes pueden Verme Y lo que vamos a hacer Es probar El sensor De movimiento Lo que vamos a hacer Es en estos momentos Vamos a acercar La cámara Para que ustedes Puedan ver Si es que Efectivamente El sensor Detecta Cuando nos estamos Moviendo Lo hemos puesto En alta Para que El sensor Sea mucho Más Atento Al momento Que nos estamos Oyendo Entonces Ustedes pueden ver Que si Efectivamente El sensor Nos ubica Perfectamente Y sin ningún problema Nuevamente vamos a Retomar Ahí nos está Siguiendo Y ahí está Entonces Aquí Nuevamente Regresamos Y el sensor De movimiento Funciona A la perfección Algo que es muy Interesante También Es que ustedes Van a poder Mover La pantalla Con O digamos La cámara Con el dedo En la pantalla Simplemente Ustedes van moviendo Y van Rotando la pantalla Entonces Es algo que Ustedes También van a poder Realizar Cuando no se encuentren En su casa Se encuentren En otro lugar En un restaurante En una fiesta En lo que sea Ustedes quieren verificar Que su casa Efectivamente Está bien cuidada Y no hay problema Ustedes van a tener Esa opción También De poder Verificar todo Por medio De su dispositivo Móvil Y poder controlar La cámara Como ustedes Lo están viendo En estos momentos Entonces vamos Para arriba Ahora vamos Para abajo Ahí está Entonces es muy interesante Cómo funciona Y opera Este dispositivo Ahora vamos a probar El Night Vision ¿Qué le parece? En estos momentos No nos encontramos Con mucha luz Y ustedes pueden ver Ahí que está funcionando El Night Vision En ambos dispositivos Acá lo tenemos En el iPhone Como también En el Inu E6000 Parece una tableta Este celular Que es espectacular Bueno entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es mover Y vamos a ver Si es que En el fondo También detecta Los movimientos Ahí está Ahí se está moviendo Ahí está Y está funcionando Como debe ser Ahora voy a darles Mis palabras finales De este producto Como ustedes Han podido apreciar En este video Ha sido muy fácil Y muy sencillo Poder conectar Este sistema En tu casa Oficina Ahora en caso De que ustedes Tengan una casa grande Y no tengan Tal vez posiblemente Conexión a internet Van a poder utilizar El monitor Ya sea para cuidar A su hijo O su bebé No ponen la cámara En el cuarto de bebé Y van a poder monitorearlo Pero en caso De que quieran ir Al otro nivel Tienen conexión A internet Y quieran Utilizar Sus dispositivos móviles Ya sea En este caso Android Van a poder descargar Van a poder descargar Van a poder adherir A este sistema Cuatro cámaras O sea Acá tenemos una O el paquete Incluye una Pero ustedes Pueden comprar Cámaras adicionales Y colocarlas En otros puntos De su oficina En su casa Y poder hacer Seguimiento Por medio De lo que viene A ser la aplicación O directamente Desde el monitor Van a poder Ingresar directamente Desde la aplicación A las imágenes Que ustedes han capturado Entonces Son cosas Que en el fondo No vamos a encontrar En otros accesorios Como estos Porque yo he hecho También revisados De este tipo De accesorios Y no he visto Ninguno De que tenga Lo que viene a ser Naivision Como también El sensor de movimiento Y poderlo manejar En dispositivos Ya sea iOS Como también Android En caso estén Interesados En este producto Debajo de este video En el área de descripción Vamos a dejar El link Para que ustedes Puedan ir direccionados Directamente A la página Del producto La empresa Se llama LorexTechnology.com Ustedes están Viendolo En estos momentos En pantalla Y ellos cuentan Con un montón De productos De esta temática Como también Algunos lentes Con cámaras Para lo que es Deportes extremos Ojalá que les haya gustado Este video No se olviden De hacer click En el dedito Para arriba En caso les haya gustado No se olviden De suscribirse A nuestro canal Mi nombre es José de Tecnofanatico.com Y nos vemos En un próximo video Chao Gracias Si te ha gustado Este video Y quieres saber más Sobre celulares Inteligentes Tabletas Accesorios Relojes Inteligentes Y muchas otras cosas más No duden En hacer click aquí En donde dice Suscribirse Ya que nosotros Diariamente Estamos subiendo Un video Relacionados Al mundo Al mundo de la tecnología Y en caso Quieran seguir Entreteniéndose Con nuestros videos Pues simplemente Hagan click aquí Nos vemos Chao Gracias